... ...una de las actividades deportivas más importantes que se celebran en nuestra ciudad a lo largo del año con más tradición, un clásico en este caso estamos hablando de 13 años de forma consecutiva decimotercera edición del Open de Golf Ciudad de Linares y para explicar y para poner de manifiesto todos los detalles y todos los pormenores de esta actividad como digo, importantísima desde el punto de vista deportivo esta mañana me acompañan en la mesa, esta nutrida mesa afortunadamente a mi izquierda está Emilio Navarro, presidente del Club de Golgarza y Manuela Más, secretario del mismo y a mi derecha Manolo Bonilla, presidente del Comité de Competición como se ha dicho aquí estamos en la edición número 13 esto significa 13 años ininterrumpidos de hacer este trofeo de gol que es el más importante que yo diría que se hace a nivel provincial y de hecho aquí enfrente tenemos el premio especial Cabria de Plata que lo dona el excelentísimo Ayuntamiento de Linares este es un torneo con una vocación nacional de hecho ayer tarde iban ya inscritas casi 80 personas esperamos llegar a las 90 o 100 y vienen personas no solo de Linares sino de Jaén de las provincias limítrofes tenemos gente de Sevilla, gente de Madrid también y bueno, es un torneo que ya a base de los años que lleva se ha hecho tradicional y se ha hecho un sitio dentro de toda la actividad deportiva de la provincia yo no tengo nada más que decir porque lo importante ahora le cedo la palabra a Manuel Bonilla como presidente de nuestro comité de la competición para que él explique en qué consiste el torneo y cómo se va a llevar a cabo ayer ya superábamos poco pero superábamos ya lo del año pasado hay que tener en cuenta que el año pasado era también en junio y no pudimos hacerlo por el estado del campo que tenía dos o tres hoyos inundados de agua esperamos que ya lo parece que ya están trabajando desde el parque para solucionar ese problema el nivel sube mucho de agua y entonces y lo pasamos a septiembre quizás septiembre fue una fecha un poco más o también lo que he dicho anteriormente el hacer un solo fin de semana favorece que venga más gente de fuera y se nota, se nota cuando viene más gente de fuera el corazón tú si quizás no quizás la